Así fue la llegada de los restos de José José a México. La mañana de este miércoles arribaron a suelo azteca las cenizas del intérprete de exitosos temas como el triste y lo que no fue no será en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. A su arribo, mismo que contó con una multitudinaria cobertura, se observa cómo los oficiales bajan con sumo cuidado los restos de José José y son introducidos a la carroza fúnebre. Vale mencionar que el vehículo en el que se trasladan las cenizas del cuerpo del cantante haría su recorrido directamente al Palacio de Bellas Artes, donde miles de seguidores lo esperaban para despedirlo como se lo merece. El recinto estuvo abierto por tres horas para que los fanáticos le dieran el último adiós al protagonista de las películas Perdóname Todo, Gavilán o Paloma y Sabor a mí. El itinerario contempla llevar las cenizas del cantante hacia la Basílica de Guadalupe, donde se oficiará una misa por su eterno descanso. En la colonia Clavería habrá una serenata con mariachi. Este es el vecindario donde creció José Rómulo Sosa Ortiz y donde se halla una estatua en su honor. Finalmente, la caravana fúnebre se dirigirá al Panteón Francés, donde se llevará a cabo una ceremonia privada para sepultar las cenizas de José José junto a las de su señora madre Margarita Ortiz. Vale mencionar que en las calles de México no se ha hecho esperar el reconocimiento del pueblo a su ídolo, pues en diversas imágenes de los medios de comunicación se aprecia cómo, a su paso desde el aeropuerto, la carroza del músico ha sido acompañada de millones de fanáticos. Cabe acotar también que el músico radicaba en Miami, Estados Unidos, desde hace año y medio, cuando su hija menor, Sarita, lo coaccionó para que accediera a firmar unos papeles en los que le otorga todos los derechos sobre su carrera y su dinero. Esta información surgió a principios de año al revelarse la existencia de un audio en el que se escuchan intenciones de la joven al querer hacerse del patrimonio del intérprete. Laura Núñez, exsecretaria del Príncipe de la Canción, quien se encontraba al momento de los hechos, intervino buscando que él no firmara documento alguno sin previo conocimiento, hasta que Sara Sosa le pidió que no se meta en el proceso ni que trate de manipular al artista. Un paréntesis, don Roberto dice que en 15 días o un mes puedes firmar en la compañía de discos, que te sientas en mejores condiciones, dice don Roberto. Usted no tiene autoridad de hablar o manipularle la cabeza a él. No, no, no. Deja que él tome. Yo no le estoy dando un recado. No, no, no. A ver, a ver. Hágalo, ¿qué? A ver, ahí va. Yo, el que he estudiado, me había hablado. ¿Qué pasó? No digo, no. El que he estudiado, me ha quedado por acá. No, no, no. No, no, no. Por eso. En frente de todas estas personas, yo siempre le he dicho. Si tú firmas, todos ellos tienen derecho de ir contra mí si yo hago algo mal. Y siempre te lo he dicho yo. Soy Sara Sosa, soy la hija de José Romulo Sosa Ortiz. Si yo hago algo mal, ustedes tienen el poder de quitarme. Es imposible llegar a la policía de pruebas. ¿Imposible de quién? Mil veces. ¿Imposible de llegar a quién? A mi propio padre. ¿Por qué crees que juego? ¿Por qué no sé nada de él? Ay, por favor, Sara, por favor. ¿En serio? ¿A quién llegaste si te pasaste y si aquí estás? Mira, mira. Tengo pruebas. Si de verdad quieren pruebas, tengo pruebas. A ver. Don José, ¿usted qué decisión toma? ¿El notario viene a solicitar? Yo creo que no me contestas a la gente. Y la única situación es que no me vamos a quedar así todo el día, ¿no? ¿Usted tiene plena decisión de decir lo firmo o no lo firmo? ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas. ¡Gracias!